I already know my sister Ciudad de México, Agencia Reforma, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscará tomar el control de la situación que vive la caravana migrante que se encuentra en Tijuana desde hace tres semanas. De acuerdo con la Agencia F, el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, informó ayer que la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de Migración, INM, a cargo de Tonatiuh Guillén, serán los encargados de atender la contingencia. Los migrantes fueron desalojados del albergue Benito Juárez y trasladados al Barretal. Foto, AFP la primera institución entregará y controlará los recursos, y la segunda se hará cargo del nuevo albergue instalado en el Barretal, tras el cierre de la unidad deportiva Benito Juárez debido a cuestiones sanitarias. La administración está comenzando pero tiene un compromiso la Secretaría del Bienestar para atender esas necesidades, señaló. Ayer y hoy, compañeros de distintas dependencias visitamos Baja California para atender en estrecha coordinación con el gobierno estatal y los gobiernos municipales a los hermanos migrantes. PIC.twitter.com barra R3ZSLQK2K1 León Romero, arroba David Elón Romero, 3 de diciembre de 2018 La decisión forma parte de la estrategia de López Obrador para no entregar recursos en directos a las entidades y los municipios para no fomentar su mal uso y en cambio supervisar su aplicación a través de los llamados, superdelegados quienes vigilarán en qué planes y programas se aplican. El sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador suscribió con los mandatarios de Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, y con el vicepresidente de El Salvador, Óscar Samuel Ortiz, las bases de entendimiento para construir un plan de desarrollo integral que impulse el desarrollo y las oportunidades de Centroamérica. Ayer a las afueras del primer albergue, en la zona norte de la ciudad, alrededor de 300 personas mantuvieron un campamento en las calles cercanas debido a que no aceptaron ser trasladados a El Barretal, sitio en el que hay 2.385 personas. Agradezco a los integrantes de las organizaciones que nos están apoyando y acompañando en este proceso de trabajo. Juntos estamos atendiendo la situación. PIC.twitter.com barra Pogol sin Davide León Romero, arroba Davide Lon Romero, 3 de diciembre de 2018 A pesar de que las autoridades locales aseguraron que la mayoría de los 6.000 migrantes aceptaron su cambio al segundo albergue, se desconoce el paradero de al menos 3.000. En esta nota, caravana de migrantes AML o Baja California. En esta nota, caravana de migrantes AML o Baja California.